La noticia veraz y oportuna. La opinión libre y objetiva. Mi Radio TV informa con María del Refugio García. Un compromiso con la noticia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Les habla María del Refugio García. Les invito para que se queden con nosotros. Este es el resumen informativo de Grupo Mi Radio. Y vamos rápidamente a la información con esta nota de nuestro compañero Mario Cancino que tiene que ver con el nombramiento de quien va a encabezar toda la operatividad después de que se crea la agenda energética en Tamaulipas y la agencia energética, es decir, el consejo energético en nuestra entidad. Y bueno, le adelanto que se trata del ex rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José María Leal Gutiérrez. Voy contigo. Voy contigo, Mario Cancino. Efectivamente, mucha información respecto a este tema tan importante y preponderante para el destino futuro, el presente de Tamaulipas, ya que el gobernador del estado de Giotto Recantú instaló en la capital el Consejo Estatal de Energía, que tendrá por objetivo dar cumplimiento puntual a los seis ejes de la agenda energética para Tamaulipas, presentada por el mandatario el pasado 10 de septiembre, hecho que dimos a conocer a través de la señal de Grupo Mi Radio. En esta presentación del día de ayer dijo que será una acción transversal coordinada con las dependencias y entidades. Un enlace con los actores que correspondan, tanto locales como nacionales e internacionales, pero además funcionará como secretario técnico, como secretariado técnico del Consejo Estatal de Energía, explicó Torre Cantú al presentar los alcances y conformación del nuevo organismo. El titular del Ejecutivo Estatal destacó que la participación de las cámaras empresariales, los organismos de planeación, las instituciones públicas, privadas y academia como parte activa del Consejo será fundamental para hacer cumplir la agenda energética y enriquecerla con beneficio de los tamaulipecos. El Consejo Estatal de Energía es presidido por el gobernador Ejecutivo Torre Cantú. La función del secretario técnico y titular de la agencia será desempeñada, como bien dices, por José María Leal Gutiérrez, y fungirán como vocales la maestra María Esther Guadalupe Camargo, Félix y Felipe Ferozorrilla. Ella es rectora de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas, Norte, y él es presidente del Consejo para el Desarrollo Económico y de la Competitividad, respectivamente. A su vez se conformarán los Comités de Desarrollo de Capital Humano, Desarrollo Empresarial, Infraestructura Estratégica, Ordenamiento Territorial y Sustentabilidad, Protección Civil y Administración de Riesgos e Integración y Cohesión Social, mismos que correspondan a los seis ejes que integran la Agenda Energética para el Estado de Tamaulipas. Cámaras Empresariales, Institutos de Planeación, Universidades Públicas y Privadas también integran dicho Consejo con el objetivo de enriquecer las acciones para aprovechar el nuevo boom de hidrocarburos que se prevé para Tamaulipas. El Consejo y la agencia echarán a andar el andamiaje de la reforma energética, esta propuesta por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en ese sentido el gobernador Torrecantú expuso a los integrantes del Consejo sobre los resultados obtenidos de su más reciente gira de trabajo al Estado norteamericano de Texas, donde se suscribieron acuerdos con las universidades y recorrió la región de Eagle Ford Shale, cuenca rica en yacimientos de hidrocarburos y con amplia experiencia en la explotación del gas shale. El mandatario estatal señaló que con la participación de todos, Tamaulipas puede aprovechar estas experiencias de la región que visitaron en la zona sur de la Unión Americana y cuya economía, población y aprovechamiento de recursos minerales ha crecido exponencialmente. Ayer detalló los acuerdos alcanzados con la Universidad de Texas para la realización de estudios para el desarrollo de negocios y empleos, la identificación de oportunidades, características y dimensión de las empresas periféricas y de apoyo, así como un estudio para identificar las mejores prácticas en el desarrollo económico de Eagle Ford Shale y su aplicación en Tamaulipas. Tras comprometerse a cumplir con esta designación de sus funciones, José María Leal Gutiérrez, el ex-rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aseguró que este cuerpo será la base para el desarrollo del Estado, ya que estará integrado por los miembros activos de la entidad, tanto empresariado como academia. Bueno, es así como la iniciativa privada tomó también parte en esta importante infraestructura orgánica que estará funcionando y que dará un punto de apoyo al norte, al sur y al centro del Estado, a la iniciativa privada, a la educación y sobre todo a los empresarios que buscan trabajar en torno a estas grandes oportunidades que se vendrán con lo que es el boom de energía para Tamaulipas. Esta ceremonia también concluyó con la firma del Acta Constitutiva del Consejo Estatal de Energía, con lo que se oficializa su conformación y de la agencia que dará cumplimiento a la agenda energética para el Estado de Tamaulipas, agenda que ha sido bastante bien recibida por todos los actores y por grandes sectores de la sociedad. Tan es así que estuvieron presentes representantes de las cámaras de muchos organismos empresariales el día de ayer aquí en Ciudad Victoria de todo el Estado y convencidos de que solamente trabajando y jalando para el mismo rumbo podrán apreciarse de manera pronta los beneficios para las empresas, para los ciudadanos y para el desarrollo de Tamaulipas. Así las cosas, este es mi reporte. Gracias Mario Cancino por tu reporte y el proceso electoral está ya en marcha a partir de este día, de este 7 de octubre. En ese sentido, en todos los partidos políticos, en el propio INE anda ya movilizada la gente, no se digan los partidos políticos, el caso concreto de la Acción Nacional en donde andan bastante, pero bastante acelerados y algunos ya hasta dejaron los cargos en el interior de sus partidos para buscar una candidatura. Tal es el caso de Nuevo Laredo, desde donde nos informa nuestro compañero Gabriel González Valverde. Las piezas del ajedrez político hacia el interior del Partido Acción Nacional empiezan a moverse con miras al siguiente proceso electoral. Prueba de esto, la solicitud de licencia a su cargo como presidente del Comité Directivo Municipal del PAN por parte del agente aduanal Rafael Pedraza Domínguez. Aun cuando no manifiesta de manera abierta sus intenciones, el panista se prepare de perfila para ser el abanderado del blanque azul. Yo creo que como todos ciudadanos, si hay la oportunidad, veremos que se nos presenta. Ah no, no, definitivamente, definitivamente no se ha cerrado. Si hay la oportunidad, pues ya la tomaremos o no, depende de cómo se presente. Eso no está más activo, definitivamente, estoy de acuerdo. O sea, ahorita pido licencia, voy a dedicar más a mis negocios, a la agencia y todo eso. Ya veremos después, cuando sean los tiempos necesarios. La licencia de Pedraza Domínguez se solicitó en tiempo y forma, aseguró José Luis Morante, secretario general de este partido en Nuevo Laredo. Bueno, solicitó su licencia, yo la recibí el día 25 del mes pasado y la pusimos, la sometimos en, bueno, inmediatamente se le mandó a Ciudad Victoria, donde me la recibieron una hora después y me la regresaron de manera electrónica. Y se sometió a mesa directiva el lunes, me parece que fue el lunes 29. Y la, te puedo decir que cuando se sometió en votación ahí de mesa directiva, fue unánime la votación, ¿verdad? Todos aprobamos que se retirara para los fines que al mejor convengan. Con este movimiento, ningún otro integrante del comité directivo está en posición de participar en el proceso electoral, ya que de acuerdo a los estatutos del Instituto Político, deben de separarse de su cargo antes del inicio del proceso electoral, agregó José Luis Morante. No, ninguno, ninguno de los 15 miembros que somos en mesa directiva, únicamente la gente don Álvaro Pedrazo solicitó su licencia. En cuanto se refiere a miembros de mesa directiva, sí. Sí, es muy claro el artículo 83 de los estatutos de nuestro partido. Presidentes, secretarios y demás integrantes de mesa directiva deben separarse antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral debe estar iniciando el día 6 o el día 7, según todo entendido, y el agente don Álvaro Pedraza tomó previsión de una semana para hacerlo. Para Grupo Mirado informó Gabriel González Valverde. Malas noticias, desafortunadamente le informo que una persona más falleció en el río San Marcos, murió ahogado, un hombre habitante de la colonia moderna, aquí le tenemos más información al respecto. Gerardo Ortiz Gómez, este hombre pues desafortunadamente fue víctima de las corrientes que todavía aparentemente no, pero sí en realidad, pues ahí está la prueba, son peligrosas. Murió esta persona, le digo el día de ayer, por la tarde, noche, por ahí de las 7 y media, 7, 8 de la noche. Se llamaba Gerardo Ortiz Gómez, vivía en la colonia Chapultepec, al sur de la ciudad. Y con este ya van dos casos, dos personas que mueren ahogadas. En esta ocasión, ahí en el San Marcos, en esta ocasión, el hombre trató de cruzar el río en su bicicleta, a bordo de su bicicleta, siendo arrastrado por la corriente. Protección Civil acudió al lugar para tratar de rescatarle, de salvarle, sin embargo, lo único que pudo rescatar fue el cuerpo sin vida de este hombre, por lo que se, pues, limitó a rescatarlo. Sí, ya no pudo rescatarlo con vida. El San Marcos todavía lleva fuerza. Y el problema ahí en la colonia moderna, porque murió ahí a la altura, o los hechos ocurrieron ahí a la altura del puente de la moderna, o el vado, mejor dicho, porque ni puente es, o ni puente era. El vado de la moderna es que las autoridades para llevar a cabo, pues, obras de reconstrucción ahí, o de construcción, suspendieron el paso peatonal. Entonces, se le hizo fácil bajar con la bicicleta, pero, pues, fue una imprudencia, porque desafortunadamente perdió la vida ahí, en las aguas del San Marcos. Recordará usted hace unas dos semanas también que fue un jovencito de 17 años. Gracias por el favor de su atención. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomirradio.mx Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.